¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Deseando que tengan muy buenas noches. Les saluda Yamely Cruz Maidana y estamos por supuesto aquí en Noticiero Central. Como siempre es un gusto acompañarlos y estar con todos ustedes en esta hora informativa con todo nuestro equipo de trabajo que por supuesto día a día se esfuerza para traerle toda la información que corresponde. Vamos rápidamente con el detalle de la información el día de hoy con el objetivo de promover medidas preventivas para evitar accidentes de tránsito. Los efectivos de la unidad de tránsito de la Policía Nacional llegaron hasta la institución educativa Ángela Barrios de Espinosa para explicar a los alumnos sobre los cuidados que deben tener al hacer el uso de las vías públicas. La charla tiene como finalidad darles a conocer el uso adecuado de las vías de tránsito, los semáforos y los cruces peatonales. Están ellos en estos momentos haciendo la oración del día para posterior a ello poder dar inicio a esta sesión de exposición por parte de la cooperativa Santa Catarina y el área de tránsito de la Policía Nacional. Asimismo acabo de señalar que la Policía Nacional en lo que va del año ya está realizando la supervisión correspondiente para lo que será el chofer del año, el persista que no cometa algún tipo de infracciones, se mantenga en cero hasta finalizar el año. Amén. Entonces. ¿Cuál es la presencia del Señor? Ahora. Ya está aislada la bandera, no del Perú, pero así de Cochegua. Vamos a entonar. ¡Viven! 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 Muy atento, muy cordial, muy ejecutivo de la cooperativa Santa Catarina, una cooperativa netamente han ребята healthierеру para los haне Edna. Nosotros niños, queremos que ustedes se aprendan el decálogo del escolar en materia de seguridad vial, para cuyo efecto en la parte posterior de ustedes les vamos a dejar un banner que contiene los 10 puntos básicos para que ustedes puedan hacer uso de la vía. Un ejemplo nomás les voy a pasar a indicar. Nosotros como niños para poder hacer uso de la vía y cruzar la vía de una vereda a otra tenemos que hacer lo que yo voy a hacer en este momento. A ver todos me van a mirar, ¿cierto? Yo llego a la vía, miro a mi derecha, miro a mi izquierda y si no hay ningún riesgo procedo a cumplir. El policía es nuestro amigo, la cooperativa también siempre nos apoya permanentemente a nuestro el colegio a mi derecha. A ver, ¿por más rica que van a pasar las ruedas? Importante información y sobre todo educación a los más pequeños. Cambiamos de información y en este fin de semana todos sabemos que hubo un lamentable incendio. El ingeniero Javier Peñalosa, subgerente de gestión de riesgos de desastres del COER, habría señalado de que acudieron hasta el sector de Cerrillos del distrito para entregar los bienes de ayuda a esta familia damnificada por este incendio que aparentemente fue causado. Nosotros como gobierno regional, conocedores de ese incendio que ha habido en el sector Cerrillos al costado del reservorio, nos hemos constituido el día de ayer con el gobernador y el gerente general y parte del equipo que tenemos acá del almacén regional de ayuda humanitaria y hemos hecho entrega de bienes de ayuda humanitaria a esta familia para que pueda recobrar, darle unos bienes para que pueda tener una asistencia debida. Nosotros le hemos entregado al señor Francisco Maita de 47 años de edad y a la señora Griselda Cabezas Hoyos, le hemos entregado, son cinco integrantes de familia, tiene una niña de catorce, de diez y un niño más de seis años. Y justamente hemos podido conocer el drama que vive su menor hija de catorce años, la cual ha sido violada por unas personas desconocidas y nos hemos enterado, conocedores de este drama, pues precisamente nos hemos constituido, le hemos entregado cinco camas plegables con su colchón, dos frazadas por cama, le hemos entregado kit de aseo, le hemos entregado también una cocina a gas, una pequeña cocina de dos hornillos y le hemos entregado todo lo que corresponde a un utensilio, menajería, olla, cucharas. Pero ¿va a ser suficiente con esta ayuda? ¿Ustedes consideran que se le puede brindar ayuda legal? Sí, el gobernador se ha comprometido a darle esa asistencia, hacer las averiguaciones del caso y hacer documentos a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, al Poder Judicial para que tomen interés en solucionar este tema de la persona. Como gobierno regional nosotros vamos a estar monitoreando cada día, tenemos una movilidad que va a ir para ver cómo se encuentra. También podemos observar que la señora sufre de una enfermedad, justo como se desmayó en ese momento. Ahora ingeniero, ¿cabe la posibilidad de que a esta familia se la pueda reubicar en una zona donde no haya más riesgo? Sabemos de que ellos están ubicados cerca a una antena de alta tensión. ¿Qué posibilidades hay de ubicar a los otros sectores? Sí, efectivamente pasa una línea de alta tensión, lo cual no puede estar próxima a esa línea, tiene que estar 50 metros fuera del radio de acción de esta línea de alta tensión. Efectivamente nosotros como gobierno regional no tenemos competencia en eso, es un tema local. En realidad el lote es tema local, entonces al contrario hacemos un llamado a la municipalidad de Samegua y a la municipalidad provincial Mariscal Nieto para que ellos en sus planes de desarrollo o en sus asociaciones de vivienda y si tienen algún lugar donde puedan darle asistencia a esta familia, yo creo que sería bien recibido porque realmente lo necesitan. Bien, de otro lado, ingeniero, ¿qué acciones se está realizando para la atención de los pobladores de Ubinas? Entiendo que en los últimos días también se han presentado algunas emisiones de humo o de cenizas. Sí, efectivamente la semana pasada, el lunes y martes hubo emisiones de cenizas. Bien amigos, vamos a ir con más información y esperamos que la policía tome cartas en el asunto en esta familia porque realmente de fondo hay un problema muy grande, hay una violación y más aún parece, parece decimos aparentemente que los agresores de esta menor que habría sido ultrajada son los que han cometido este acto o este delito. Nos vamos con más información, el Museo Contisuyo celebra bodas de plata, la arqueóloga Palacios Filinís, directora del Museo Contisuyo, señaló que son 25 años ya al servicio de la comunidad, esta institución ha venido desarrollando a lo largo de estos meses una serie de actividades. A todos estamos nosotros con mucho trabajo, esta semana pues estamos ya cerca con la fecha de aniversario del museo. Bueno, realmente el museo cumple 25 años el 9 de septiembre, pero la ceremonia central la vamos a realizar el día viernes 13 de septiembre en el Auditorio Santo Domingo a las 7 de la noche. Bueno, son 25 años que venimos trabajando al servicio de la comunidad. En este año, en marco al aniversario, hemos venido desarrollando ya varias actividades. Por ejemplo, la presentación del grupo de teatro Yuyascana. También el seminario que hemos desarrollado internacional, han venido de todo sitio arqueológico, ¿no? Que lo hemos desarrollado hace un mes aproximadamente. Entonces, también hemos hecho visitas a zonas arqueológicas a comienzo de año. Entonces, estamos haciendo actividades en marco al aniversario. Y bueno, la ceremonia central, que es este 13 de septiembre en Santo Domingo. Ahora, para este aniversario central, ¿se va a contar con la presencia de alguna autoridad invitada? Puede ser, por ejemplo, algún ministro, el ministro de Cultura, por qué no, algún número, alguna orquesta también, para poder amenizar la ceremonia. Sí, hemos ya cursado las invitaciones a una congresita que es la que se ocupa de lo que es Cultura. Ella, la señora María Ramos, ella va, nos ha confirmado su presencia. Ya hemos cursado la invitación a la alcaldía, hemos con las autoridades para el Día de Moquegua, no solo por el Día de Moquegua, sino como también parte del aniversario este año, vamos a traer la Orquesta Sinfónica de Arequipa, ¿no? La primera semana de noviembre. Y estamos haciendo todo el trato con el coro Tostor y Bienitos para diciembre, la última semana de noviembre, ¿no? Entonces, ya hemos hecho todos los tratos. Continuamos con la información y el Minam continúa la importante campaña de acopio de residuos electrónicos. La ingeniera María Barrios, coordinadora de esta importante oficina, dio a conocer que esta campaña de acopio de residuos electrónicos se da con la finalidad de evitar más contaminación ambiental. Que nos dan siempre para poder hacer conocer a la población sobre las diferentes actividades que se vienen desarrollando. Y en este caso, pues, hay que resaltar que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto está organizando, promoviendo una campaña de acopio de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, la misma que se va a llevar a cabo el día 6 de noviembre, ¿no? En la Plaza Alameda. Pero además se va a establecer otros puntos de acopio o mini campañas, como lo están denominando, en los diferentes centros poblados de aquí de la jurisdicción. Por ello que hacemos un llamado, pues, aprovechando su medio a toda la población de Moquegua, también Samegua, para que puedan ya estar, este, estar atentos a los lugares y las fechas en las cuales puedan entregar todos aquellos aparatos, como repito, eléctricos y electrónicos que ya pues están en desuso y que están ocupando quizás un espacio útil en nuestra vivienda. Y sobre todo tener en cuenta el peligro que representa un adecuado almacenamiento, o de repente, si queremos, este, desarmar, ¿a qué nos exponemos, no? Estos, este tipo de residuos contienen una serie de elementos químicos, valiosos y no valiosos, tóxicos para el medio ambiente especialmente, y a la vez que puede también, este, generar problemas de salud al exponernos a ellos. Bueno, ingeniera, cuando hablamos de estos metales que se encuentran dentro de estos aparatos electrónicos y o eléctricos, ¿cuál sería la afectación más profunda que daría en una persona en cuanto a su salud? Mire, al momento de desarmar o, digamos, el desamblaje que se hace a este tipo de residuos, vamos a encontrar elementos valiosos, que es lo que hacen, pues, las empresas al momento que hacen el desamblaje de estos tipos de residuos, pero además también hay muchos elementos químicos que son tóxicos, nocivos, no solo para el ambiente, sino para las personas, ¿no? Que sin querer podemos entrar en contacto por inhalación o por contacto en la piel y que eso, pues, va a desencadenar enfermedades que muchas veces son desconocidas, ¿no? Porque cuando uno entra en contacto con un elemento químico, digamos, el desenlace o la presentación de la enfermedad no se presenta inmediato, es a largo plazo, porque el tóxico se va acumulando en nuestro organismo y luego desencadena recién una enfermedad. Entonces, por eso es que se recomienda no desarmar este tipo de residuos y debemos entregar a una empresa que en forma responsable va a hacer todo ese desmantelamiento en una planta especial. Y estas plantas las tenemos en Lima, no las tenemos aquí en provincias. Es por ello de que los gobiernos locales están en la responsabilidad de promover este tipo de campañas para que responsablemente entreguen también a una empresa que pueda darle una buena disposición final. Para las personas que, por ejemplo, tienen en sus casas computadoras, televisores, equipos celulares también que ya quizás pasan de moda, como se dice, ¿en qué lugares los pueden guardar antes de dirigirse, por ejemplo, a los puntos de acopio para estos equipos en desuso? Sí, todo lo que es en este caso celulares, los juguetes electrónicos también que tenemos que ahora, pues la tecnología. Nos vamos a la primera pausa del programa aquí en Noticiero Central, continúe con nuestra programación. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con más información y el INDECI continúa con trabajos de sensibilización. Conversamos con el coronel Eduardo Guelopana, jefe del INDECI Moquegua, quien ha señalado que realizan trabajos en el distrito de Uvinas. Asimismo, están estrictamente a cumplir las recomendaciones del IGP y dan toda la información y ellos la remiten a los pobladores. En Telesur, sí, mire, se han venido terminando los trabajos en el sector de Uvinas con respecto al albergue permanente de uso temporal que va a ser Siraguaya. Ya el gobierno regional del día 29 de agosto pasado ha hecho la entrega del terreno ya al 100% del finalizado en cuanto a la explanación. Bueno, aparte de la explanación que era el trabajo que ellos iban a realizar, han hecho una base granular que va a servir para instalar ahí los módulos de vivienda posteriormente. Ahora, sabemos también y tenemos entendido que hay familias que a la fecha se resisten quizás a salir de esta zona altamente peligrosa y que muchos otros también ya que se encuentran en Anascapa quieren retornar a su lugar de origen. Sí, hay bastante población que se encuentra en Anascapa que debido a la situación aparentemente en calma del volcán ellos tratan de regresar a sus hogares. De ahí que nosotros vamos a retornar esa parte de las charlas de sensibilización con la población para hacerles conocer verdaderamente los peligros que se viven. No solamente porque el volcán aparentemente se encuentra en calma, como ya dije, no vaya a ser que de un momento a otro pues haya una explosión de gran magnitud y tenga problemas la población que se encuentra en Muginas todavía. Ahora también se sabe que hay un, como se dice, un tirijala entre el IGP y el INGEMED en lo que viene a ser las alertas, el cambio de alertas de, por ejemplo, pasar de naranja a amarillo. Vamos, amigos, con más información. Acreditan a puestos saludables en el mercado central. Como se sabe, en el mercado central se vienen realizando los trabajos de mejoramiento de las cámaras frigoríficas, las cuales son de beneficio de 70 comerciantes del mercado central. El administrador ha mencionado en esta entrevista que se han tomado las medidas necesarias a fin de que los productos no se vayan a deteriorar. El IWAR ha empezado ya el día 10, si no me equivoco, de agosto. Estamos ya la ingeniera a base de las reuniones que hemos tenido con los comerciantes y puesta en operatividad también el plan de contingencia en el tema del abastecimiento de las carnes y del menú y todos los usuarios que utilizan las cámaras. Se ha iniciado este trabajo ya a la fecha, a lo que yo estoy bajando y viendo el avance. Ya veo ya un avance de repente, se podría decir, de un 20% en el tema de infraestructura porque ya se ha desmontado, está todo desmontado ya en los paneles que estaban en la parte de conservación, en la parte interna de cada uno de los frigoríficos. También los equipos han sido también desmontados. Entonces yo veo que la ingeniera está poniéndole bastante punch en este aspecto, está avanzando porque sabemos muy bien que los tiempos aquí en el mercado tienen que ser bastante prudentes. por un tema del abastecimiento. Yo veo que el tiempo programado, que son 90 días, se va a cumplir. Espero que sea así para que el alcalde en esas fechas, espero yo que sea antes del tiempo que va, lo pueda estar inaugurando. ¿Cuál es el presupuesto que se está manejando para esta recuperación de esta área del mercado? El presupuesto bordea casi a los 700.000 soles. El monto es así bastante, como se puede decir, bastante elevado por el tema de que está haciendo una renovación total. O sea, no es un simple mantenimiento el que se está dando. Anteriormente se le daba mantenimiento y los montos oscilaban de repente 100.000, 100.000, 100.000 dólares. Pero esta vez se está haciendo hacer la remodelación, el cambio total de equipos y de las cámaras frigoríficas. Entonces se va a tener equipos nuevos, de última generación. Los especialistas que están trabajando ahí están tratando de trabajar con tecnología de los grandes supermercados que tenemos a nivel de Perú. Y para que sea de beneficio para los mismos comerciantes y ya no nos resulte más oneroso el mantenimiento constante que se les hacía a estos equipos, a estos motores que ya tenían ya pagando ya hasta en demasía su compra. La verdad, tú en una entrevista anterior nos señalabas que son 70 comerciantes los que hacen uso de estas cámaras frigoríficas. Actualmente estos productos, ¿dónde se encuentran, dónde se están guardando ya que se están realizando trabajos dentro de estas cámaras? Antes del inicio de la obra se tuvo que poner en marcha un plan de contingencia programado por la ingeniera residente del proyecto en coordinación con los comerciantes. Entonces se llevaron acuerdos por parte de la municipalidad. El día de hoy se realizó una intervención en el proyecto especial regional Pasto Grande. En horas de la tarde la Fiscalía Anticorrupción llegó hasta las instalaciones del proyecto especial para recabar información del pago de laudos arbitriales que se debía realizar a favor de la empresa Obra Insa. Por su parte, el gerente del proyecto, David Espinosa, dijo que por decisión del directorio y en pleno conocimiento se acordó no realizar el pago respectivo. En pleno conocimiento regional, está también el doctor Marco Guevara, que les ha hecho una consultación respectiva en esta área. Y vemos que al parecer habría un inconveniente, por ello que ellos están aquí en este punto. Vamos a hacer algo de último momento que la Fiscalía haya ingresado, se han comunicado con ustedes. ¿Por qué? No, han llegado hace más o menos una hora. Aproximadamente se me indica de que están cumpliendo una diligencia para la recabación de la información según una denuncia que ha habido. Y esta denuncia debe, bueno, proseguir su procedimiento, al cual ellos vienen, recaban la información y hacen la constatación de la existencia de los documentos. ¿Aquién está bien realizada esa denuncia, ingeniero? Bueno, no se me ha dado por parte de los gestos, pero bueno, suponemos que es ante la necesidad, ante la necesidad de información, obviamente. Nosotros también por parte del proyecto Pasto Grande vamos a hacer la extensión, obviamente mediante el directorio también, de toda la información correspondiente, porque es necesario, creo, saber esto. Indicar de que esta diligencia, tal como nos ha dicho el fiscal, es un procedimiento en el cual van a constatar la información, que ya la están constatando en este momento, porque todo esto existe. Y también se nos ha indicado, como preguntas básicas, que si han pagado, no. Bueno, y pretenden pagar, pues no, existiendo un acuerdo de directorio número 2, en el cual se establece de que no se va a pagar estos laudos. Cabe indicar de que el acuerdo número 1 de directorio era para dar la mejor oportunidad del pago de estos laudos que nos han dejado la gestión anterior. En este sentido, expresar de que, al decir la mejor oportunidad, era formar una comisión, coordinar con la empresa para que no nos genere más intereses, y de esta manera poder solamente pagar lo que ya está dado como cosa juzgada, porque esto viene ganando intereses desde el año 2017. Entonces, esa era la primera intención, pero un poco que ha salido, digamos, el enfoque, como que lo informan de que el pastor grande ya pagó 10 millones o va a pagar 10 millones, pero en realidad no se ha dado esta figura, ya que solamente era un acuerdo que nos hacía llegar hasta el devengado y ir a una segunda fase de directorio en la cual se expongan los antecedentes, los cuales, por acuerdo del directorio, se ha establecido de que no se va a pagar, y bueno, viendo de que había responsabilidad en los funcionarios que habían permitido toda esta secuencia, así mismo con las declaraciones de que nosotros tenemos acá la liquidación, y hay observaciones a la liquidación que ya hemos remitido ya dentro de sus plazos también, los 60 días que teníamos para observar, ya se han hecho las observaciones. Entonces, a la fecha no se pagan laudos, se ha indicado que no se iba a pagar, solo es el procedimiento y, bueno, estamos en esa situación. Y ellos han venido a constatar eso. Ahora, ¿qué otro procedimiento más va a seguir? Ya de eso se está informando a la presidenta que forma parte del directorio, de eso tiene también conocimiento de gobernador regional, ¿cómo sí? Sí tiene conocimiento porque son miembros del directorio, son los que han aprobado, establecido, de que el procedimiento no continúe, que se quede hasta ahí, porque el primer procedimiento establecía llegar hasta la fase de devengado, y en este segundo procedimiento han dicho que ya no vaya más. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico, sustentado también por el área técnica acá del proyecto Pasto Grande, tenemos requerimiento de presupuestar, voy a decir así. Bien, amigos, continuamos con más información. Y también la Defensoría del Pueblo realiza seguimientos a casos de violación en Moquegua. Un caso muy sonado y que realmente nos ha tocado a todos porque se trata de una niña de 14 años y que víctima de esta violación tuvo producto un bebé. Veamos la nota. Un equipo de profesionales que se van a trasladar hacia el Tambo, Kerala, el lugar donde se va a instalar un módulo de atención para recibir los casos que sean presentados por los pobladores, ya sea la temática del lugar y recibir los casos que ellos tengan, ya sea quejas que puedan presentar los pobladores por el incumplimiento, por ejemplo, de las labores de algunas entidades del Estado, o ya sea se trata de pedidos o también pueden ser de consultas. Claro, doctor. Cambiando de tema, hay casos que han ocurrido este fin de semana. Bueno, en el distrito de Isalema, por ejemplo, ha ocurrido el caso de una familia que ha sido incendiada su vivienda, ¿no? Según me indican que habría sido provocado por la denuncia que habían presentado contra un sujeto por violación a su menor hija. ¿Qué acciones va a tomar la Defensoría del Pueblo al respecto, doctor? Definitivamente son hechos que nos preocupan. Hay que tener en cuenta que los menores de edad son una población vulnerable en el tema de violación sexual, que es lo que hemos venido conociendo en los últimos meses e inclusive años. Es por eso que las investigaciones deben de profundizarse para establecer las responsabilidades del caso. Para ello, la Defensoría del Pueblo ya abrió un expediente de oficio y ver qué medidas se están implementando por parte de nuestras autoridades y también medidas de protección a la menor. Claro, ¿los centros de emergencia de la mujer están cumpliendo su trabajo o su rol que le corresponde a ellos? Bueno, en realidad son temas que, como le he manifestado, vamos a verificar. Definitivamente los centros de emergencia de la mujer es un órgano del Estado que debe cumplir esta labor también de protección, de darle apoyo psicológico, también una atención a las víctimas. En ese sentido, el personal de la Defensoría del Pueblo va a llevar a cabo una labor de investigación y verificación del cumplimiento de las funciones de estas entidades del Estado. Claro, ¿ustedes tal vez han recibido alguna queja en contra de estas entidades hasta el momento? Bueno, en realidad nosotros venimos llevando a cabo una labor de supervisión y seguimiento a las funciones. El año pasado ya presentamos un primer reporte. Este año está recién por llegarnos el segundo reporte respecto a la supervisión y eso va de la mano con el día a día, los casos que se presentan por violencia, no solamente contra menores, contra mujeres también, que son de conocimiento público y que los centros de emergencia de la mujer están brindando el apoyo. Obviamente cada caso amerita una investigación diferente. Claro, entonces la Defensoría del Pueblo está haciendo el seguimiento, ¿no? Sí, definitivamente estamos haciendo el seguimiento. Vamos a ver en estos momentos ya que el personal de la Defensoría del Pueblo se está trasladando hacia el distrito de San Egoa para ver qué medidas se están implementando para brindar la protección a la menor. Violencia familiar, o ya se trate también de otros temas de mucha mayor magnitud, como son violación sexual, los ciudadanos pueden apersonarse o a la comisaría del lugar o al Ministerio Público, o inclusive también al Centro de Emergencia de Mujer para presentar estas denuncias e iniciar todo este proceso de investigación. En caso que el ciudadano considere que no se le está brindando ningún tipo de atención o las investigaciones no están caminando como debiera, puede acudir a la Defensoría del Pueblo para que nosotros podamos hacer el seguimiento del caso y verificar realmente las labores que cada una de estas instituciones esté cumpliendo. De esa manera podemos coadyuvar a que estas... Vámonos a una pausa comercial, tenemos más información para compartir. Vámonos a una pausa comercial. Música ¡Suscríbete! Moquegua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal, de regreos y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición Del 13 al 16 de septiembre los esperamos en el Festival Turístico Religioso de Yacango Acompáñanos a esta primera edición que marcará el punto de partida para su incorporación en la Ruta Turística Nacional Festival Turístico Religioso de Yacango Una actividad orientada a difundir y fortalecer los principales atractivos turísticos de Moquegua El Centro Ceremonial Cerro Baúl y la festividad del Señor del Gran Poder de Yacango Del 13 al 16 de septiembre en el Estadio de Yacango Con exhibición de caballos de paso, concurso gastronómico, festival de paracaidismo, actividades artístico-culturales, peregrinaje, entrada de leñas, tour turístico y mucho Más, te esperamos Organizan En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche Y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Y nuestras redes sociales las 24 horas del día Recuerda, llámanos al 49-1964 Para atender todas tus consultas Cable Club, somos como tú Estoy más piña Terminé con mi flaca Me cortan el cel Y encima, se pierde mi gato Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! No es uno, ni dos Son tres autos Chevrolet Sail Sedan ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 De tu cooperativa Santa Catalina Y conduce tus sueños hacia el éxito ¡Gana, gana, socio! Además, seis refrigeradoras Seis lavadoras Seis televisores Y seis cajas chinas Participa y gana uno de ellos ¡Gana, socio! Participan Depósitos a plazo fijo Créditos y aportaciones ¡Gana, gana, socio! Solicita tus opciones ¡Ya! Cooperativa de ahorro y crédito Santa Catalina 52 años de sólido crecimiento Siempre te damos más Sorteo 14 de diciembre del 2019 A las 11 de la mañana Vimos en un mundo competitivo Donde el tiempo es clave para lograr tus objetivos Con CETEMIN En solo ocho meses Lograrás una formación integral En las áreas de mayor demanda laboral En minería e industria Modalidad internado Metodología orientada a la práctica Programa de idioma CETEMIN Modernos campos en Lima y Arequipa Se requiere personal para ventas Full Campo en Moquegua Con experiencia comprobada Los interesados enviar CV al correo RecursosHumanos Arroba CableClub Punto Com Punto Pe En cada ciudad de todo el país Existe una emisora local Por eso Si eres de aquí Escucha Radio de aquí Vivimos Hablamos y pensamos como tú Las radios locales del Perú Son más Todos somos más Conéctate con tu radio local favorita Y disfruta de su programación Recuerda Escucha Radio de aquí Radio Expresión Comunicando la verdad Cable Clube de aquí Libros de aquí ¿Quién huirá? Sí ¿Quién huirá? La verdad Bien La verdad Un necesitado Lo Bien amigos, sí, también este último fin de semana se ha llevado a una importante capacitación de residuos químicos de alta peligrosidad. La empresa SAUDER Perú lo realizó ante los bomberos voluntarios del Perú, Policía Nacional y Ejército del Perú. El curso que estamos desarrollando por encargo de SAUDER Perú es el mismo que se desarrolla para las brigadas de respuesta a emergencia de las unidades de cojones, toquepala e hilo, que es el curso U.S. OSHA-HASOPER, Respuesta a Emergencia con Materiales y Residuos Peligrosos. Es un curso de preparación, no solamente teórica, sino práctica, para brigadas técnicas que van a salir al campo a responder a emergencias con materiales peligrosos. Y esto es importante no solamente por el tema minero, sino por el tema social, porque toda ciudad, todo poblado, con ya más de 20.000 o 30.000 personas, tiene cantidades importantes de materiales peligrosos en su desarrollo regular, hidrocarburos, gases, solventes, pinturas. Ellos van a aprender, en la parte teórica, lo que son definiciones técnicas de lo que son materiales peligrosos, de lo que es respuesta a emergencia y de lo que es comando de incidentes. Ninguno de esos elementos tiene un real valor en un grupo de trabajo, si es que no los practicamos. Este tipo de capacitaciones son especialmente onerosas, porque los equipos que se utilizan, digamos, para un curso completo, estamos rondando un valor de unos 100.000 o 300.000 dólares de equipamiento. Y este curso se puede realizar aquí y ahora, porque Salvo ya está proporcionando en préstamo y en uso los equipos completos que usan sus brigadas. Lo que vamos a hacer es aprender a utilizar equipos de alta presión para respiración, equipos SCBA, por ejemplo, trajes encapsulados para protección química, sistemas de descontaminación, sistemas de monitoreo de gases, exactamente tal cual como se usan la operación minera. Ya de Perú siempre ha sido consciente de la importancia de desarrollar este tipo de planes de trabajo, digamos, en apoyo a la comunidad. Entonces, dentro de su programa de manejo ambiental y de responsabilidad social, viene dictando estos cursos desde el año 1998 a su personal. Y hace más de 10 años que tenemos un programa de apoyo a la comunidad. Y en la ciudad de Iro, también lo hemos hecho en alguna oportunidad, en lo que hemos dictado cursos específicos de lo que es manejo de materiales peligrosos. Pero ahora, en esta oportunidad, estamos implementando y ampliando la cobertura del programa, ¿no? Entonces, anteriormente siempre damos ese curso de apoyo a la comunidad con un curso de nivel de advertencia, que es el Hatch Cooper, que le llamamos, que es el manejo de materiales y residuos peligrosos y respuesta a la emergencia, pero de nivel 1, que es el de nivel de advertencia. Pero hoy en día, en esta oportunidad, hemos venido a la ciudad de Moquegua para ya dar un curso más avanzado, de un nivel más amplio, para poder certificar a los, digamos, bomberos, a la Policía Nacional del Perú y al Ejército Peruano, porque eso es importante. Hace tres meses el Ejército Peruano está implementando brigadas priorizadas. Entonces, tenemos efectivos y ahora se están capacitando en cualquier tipo de emergencia, incluyendo conflictos sociales, derrames de materiales peligrosos, emergencias de huaicos, de sismos, manejos de explosivos. Entonces, todo ese grupo de personas se encuentra hoy en día presente en el aula para certificar en el curso de nivel 3, en el de materiales de residuos peligrosos, y ese es el curso. Ellos van a salir certificados como técnicos en materiales peligrosos. Bien, vamos a ir con más información. El 8 de septiembre, la institución educativa emblemática Simón Bolívar cumplirá 194 años. Este 8 de septiembre, como alma mater de la educación, ellos realizarán diversas actividades. El director, Félix Asqui, nos dio mayores alcances de la celebración. Que buena, y a los ex-bolivarianos, a los bolivarianos de corazón, y en fin, a todos los que han estudiado en nuestra institución, un saludo cordial de la institución emblemática Simón Bolívar, que este 8 de septiembre está cumpliendo 194 años al servicio de la educación rumbo al bicentenario, a los 200 años como alma mater de la educación moquehuana. ¿Qué actividades se desarrollarán durante esta semana? Sí, en esta semana tenemos actividades ya en diferentes concursos que hay en los diferentes niveles, tanto inicial, primaria y secundaria. Pero las actividades ya grandes se están realizando este día miércoles, que es el festival de danzas, el concurso interno de danzas bolivarianas en el nivel secundario. Asimismo, el día jueves 5, tenemos el corso bolivariano y pasacalle, ¿no? Entonces, y el día viernes, que es nuestro día central, la ceremonia por nuestro aniversario, este viernes 6 de septiembre. Asimismo, también, el día sábado, creo que ya las promociones, las bodas de plata, están organizando el reencuentro bolivariano. Y el día domingo que tenemos, el día domingo 8, nuestro día central, estamos participando del desfile por nuestro aniversario. Claro, ¿hasta el momento se vienen desarrollando con total normalidad estas actividades, o sea? Sí, ya desde la semana pasada estamos con las diferentes actividades. El día sábado hemos tenido una actividad, un festival familiar bolivariano, donde se ha tratado de unir a toda la familia, tanto profesores, alumnos y padres de familia, ¿no? Y también se ha desarrollado la coronación de la señorita bolivariana, Capullo Bolivariano y Flor Bolivariana el día jueves pasado. ¿Qué significa, profesor, cumplir 194 años en esta almohada? Sí, justamente significa mucho para los bolivarianos. Yo creo que nuestra institución es la institución más antigua, la institución mayor implementada en infraestructura, en extensión, en antigüedad. Nosotros tenemos grandes logros, grandes lauros que hemos dado a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional. Por ello, nosotros creo que todo bolivariano se siente orgulloso de haber estudiado en esta casa de estudios y a la cual se participa con mucha identidad y mucho compromiso por nuestra institución educativa. Sabemos que de este colegio, bueno, han salido... Vamos con más información. El consumo de alcohol en niños de Moquegua por encima del promedio nacional. Hay un grave problema que se vive en nuestra ciudad. La Gerencia de Salud, a través de la Oficina de Estrategia de Salud Mental, aboca a exhortar a la prevención y también la educación para la salud. Se exhorta a los padres de familia a una vida sin drogas. ...a fin de que podamos mejorar las acciones y recomendaciones frente al cuidado de la salud mental de los niños y adolescentes, y en sí, de la salud mental de todos nosotros. Preocupante esta situación, bueno, a nivel nacional, la región Moquegua es una de las regiones que se ha visto, ¿no?, a adolescentes que consumen bebidas alcohólicas, inclusive desde los 12 años de edad. Sí, la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida ha hecho una publicación ya de algunos resultados de una encuesta que ha aplicado a todos los colegios a nivel nacional del año 2017. Esta encuesta ha sido aplicada en nivel secundario y donde, según el promedio nacional, dice que de cada 100 adolescentes, 20.6 consumen drogas legales. En nuestro paramoquegua hablamos de un 28%, es decir, una cifra superior a lo del promedio nacional. Es decir, en Moquegua, de que de cada 100 escolares, 28 ya consumen alguna droga legal, tabaco o alcohol. Y en lo que respecta a las drogas ilegales, el promedio nacional es 4.6 y Moquegua está por debajo con 2.6. Entonces, respecto al consumo de drogas legales y médicas, se ha habido una disminución, pero respecto a las drogas legales, alcohol, tabaco, hemos tenido un ligero ascenso. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, el consumo de drogas responde a tres áreas principalmente. Hablamos de la familia, hablamos del contexto social, cuánto favorece frente a la oferta de las drogas, del alcohol. De las drogas, del alcohol hablamos de la cerveza, del vino, del pisco, del tabaco. Bien, vamos amigos con más información. Y Belisario Quispe, regidor de la comuna provincial de Mariscal Nieto, ha dado mayores detalles sobre la situación de esta asociación de vivienda 16 de marzo del Centro Poblado de Chenché. Esta asociación tenía orden de desalojo por parte del juez, pero también hay una apelación por parte de los vecinos. Rey, y creo que a toda la población moquebana. Simplemente el día 27 de agosto, los vecinos del Centro Poblado de Chenché, especialmente la asociación de 10 de marzo, han sufrido un desalojo del segundo juzgado de este moqueba. Y creo que para las 10 de la mañana, los vecinos han estado concentrados, han estado prácticamente definiendo su posición, viviendas, sus cosas, todos niños ahí viven, familias jóvenes. Que verdaderamente se cita. Ustedes han estado, han podido apreciar a las familias que verdaderamente están en posesión, viven ahí años, y creo que lo más importante de ustedes son lo que han transmitido o no la verdad. Entonces, para mi conocimiento de que esto es cosa que se puede llevar, la verdad no lo veo el juez. Lo que ha venido el juez, yo lo he visto, mi punto de vista de que este juez ha evaluado bien, ha sido en su trabajo claro, preciso, porque ha visto, no habría garantías, dos observaciones que ha dado. Uno es de que no habría perito, porque el perito es lo que mide, a donde es nada. Dos, el mismo juez ha dicho de que no hay garantías para poder ejecutar. ¿Por qué? Porque hay luz eléctrica instalada, pueden sufrir daños, tal como policiales, tal como los vecinos. Y peor aún, ya tienen construcción de materiales nobles. Peor aún, cuando estos terrenos son del Estado, divines nacionales. Y no es dable, que estos terrenos, que se otorga un tercero, también es otro invasor, hay que hacerlo así. Y la asociación son 55 familias y la otra parte son una sola persona. ¿Qué es que esta persona sola que estaría vendiéndose de terrenos, que ha demostrado la Presidenta, que ha mencionado con papeles, y creo que por ese lado han sido claros, precisos, que el señor, con su constancia de posesión, que estaría haciendo negocios, prácticamente aprovechándose de la confianza sobre esa constancia de posesión en este caso? Claro. Ese día se ha suspendido este orden de desalojo. ¿Hay ya una nueva fecha o hasta el momento no ha recibido ninguna notificación todavía? Seguramente el juez ha sufrido de que se concilien a más partes. Ya. Seguramente la Presidenta ya ha presentado ya a favor de los vecinos alguna apelación, alguna observación que el doctor, seguramente ya ha hecho ya algunos, que ha sufrido es que concilien, que conversen. Y los vecinos estén de acuerdo para poder conversar, para poder ya creo que transar, se puede decir. Entonces habrá que ver la otra parte que nos garantice, que garantice más que nada a los vecinos, ¿no? ¿Cómo va a ser el negocio si no es propietario? Para hacer transacción, para hacer negociaciones, tienen que estar registros públicos inscritos el propietario. porque si él dice que se cree en ser propietario, los vecinos pueden pagar al mundo que pide, porque es propietario. Pero es título, ¿no? Título. Entonces él tiene que garantizar a los vecinos, sí, te vendo, te hago inscripción inscritiva con los registros públicos y luego te garantizo. Vamos con más información y rescatan a anciana que vivía en condiciones realmente preocupantes. conversamos con la encargada del programa de pensión 65. La abuelita tiene 84 años y ahora podrá recibir su pensión digna cada vez que se haga el desembolso correspondiente. ¿Esos afuerentes se encontrarán en el estado de abandono de lo que nos dicen? Sí, nosotros ya recibimos una donación consistente en frazadas y ponchos por parte de la empresa privada de Perú. Ellos se han acercado con esa donación y se les ha entregado a los abuelitos igual vamos a proceder a limpiarles el recinto donde ellos domicilian. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿En qué sector los habrían encontrado? Es por la quebrada de Torata Alta por allí es donde ellos residen y ahí es donde nosotros les hemos hecho la visita domiciliaria todos. ¿Tiene los nombres y las edades de los recintos? Sí, los señores es don el servio Teófilo Quispe Flores él es del año 1982 tiene 88 años y la señora Genoveve Emilia de Serracuse ella tiene 81 años ambos son esposos viven juntos y los hemos traído ya desde Torata a Camoquegua ahorita estamos procediendo a hacer el aseo con el personal de pensión 65 unas donaciones también que nos han dado la ropa para la abuelita y le hemos pasado a cambiar y le hemos pasado. ¿En los escenitos recientemente los escenarios estaban a su suerte tienen familiares ¿qué es lo que indica? Según la abuelita nos indica que ella tiene un hijo pero al parecer el hijo no vive con ellos viven solos pero el programa los acompaña ahorita estamos acercándose ¿cómo es que han hecho este motivo para mantener su conedad que tienen? El perecer es por la donación la caridad de los vecinos según el reporte que nosotros tuvimos ¿Usted indica que solo uno de ellos tenía el beneficio de Pesín 65? Sí solamente la señora Genoveva al ver nosotros el estado de necesidad y en el marco de las reformas emprendidas por el gobierno de turno se ha procedido a priorizarlos y el señor Eusebio Teófilo Quispe Flores también ya es usual en un rato ya vamos a acercarnos a las instalaciones del Banco de la Nación para que cobren a nuevos abuelitos Nos indicaba que también esta dirigencia es a René Sí, también a René vamos a ir ahorita a René a que actualicen su huella digital de ambos puesto que estamos viendo que es del año 2011 y 2016 su DNI Entonces están bien caducados Sí, ya están caducados y actualmente se está trabajando el tema de lo que es la actualización de huellas y el tema de lo que es todo digital Bien amigos nos vamos y ahora le vamos a dar el pase correspondiente a Cristian Mina quien ahora es parte del equipo de Canal Telesur y por supuesto estará a cargo de Agenda Regional Nosotros nos despedimos como siempre nuestro gran equipo de trabajo llevándole a usted la información de primera mano Muchas gracias que tengan muy buenas noches ¡Gracias!